Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos y garantizando sus derechos. Atender digna y eficazmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia es una obligación del Estado. En Villavicencio, la capital del Meta, la Procuraduría General de la Nación, fue pieza fundamental para la construcción y adecuación de un centro regional, el más grande del país, a donde diariamente llegan centenares de personas buscando ayuda. Sandra Janet Rivera Ramírez es una de las tantas víctimas del conflicto armado en Colombia. Su caso es uno más en la larga lista de hombres, mujeres y niños desplazados por la violencia en la orinoquía colombiana. En cierta ocasión había una fiestita en el colegio cuando llegaron personas armadas, yo estaba embarazada y entraron al colegio y después empezaron a pasar uno por uno para que cuánto hace que estábamos ahí en la vereda, que hacíamos, y nos preguntaban por nuestra familia, así hasta que terminaron a todos y que al otro día ellos nos iban a estar visitando en la pinca. Entonces ya empezó el terror. Y esa presión y hostigamiento, dice, la obligó a desplazarse. Entonces cuando ya nosotros empezamos a mirar eso, pues que ellos, uno estaba durmiendo en la finca y eran las 12, una de la mañana cuando uno escuchaba de que tronaba el ganado, empezaban, era porque estaban ellos haciéndole cacería a alguno y le tocaba, pero entonces ya nos dio miedo a nosotros y nos tocó venir los padres. Llegó a Yopal, la capital del Casanare, confiada en que su familia tendría un nuevo y promisorio futuro. En los villares, los fines de semana más que todo, viernes, sábados, llegaban de ambos, tanto guerrilla como paramilitares. Entonces nosotros vivíamos con la zozobra todos los fines de semana, porque lo único que, a qué hora, en cuál lado empezaba la plomacera y todos corríamos era escondernos debajo de las camas porque vivíamos con eso. Y entonces ya los días fue cuando ellos empezaron, que iban a empezar a hacer reclutamiento y iban a llevarse en los, ya tenían en la lista bastantes niños. A ellos no les importaba nada porque entre esos habían bastantes niños entre el listado que ellos tenían. Entonces fue cuando entre la lista estaba mi hijo y estaba el papá de mis hijos. Empacó lo poco que tenía, cogió a sus hijos y sin dudarlo un minuto, huyó con un nuevo rumbo. Villavicencio, la capital del Meta. Aquí en Villavicencio fue fuerte, fue fuerte, pero entonces, bueno, por una parte es, la bendición es que pude salir con mis cinco sentidos buenos, a pesar de que venía desplazada y sin llegar sin ropa, sin nada. Y llegué a la iglesia cristiana, comenté mi situación y unas personas de ahí de la iglesia cristiana me ofrecieron la posada. El papá de mis hijos se consiguió trabajo en construcción y yo salía por ahí a hacer aseos o a arreglar verduras por ahí en la plaza. Ya tuvimos con que pagar un arriendo y él siguió trabajando y yo pues trabajaba en casas de familia, también, poco a poco. En poco tiempo, la suerte comenzó a sonreírle. Consiguió su casita. Da la casualidad que en el mismo 2003 estaban repartiendo formularios de vivienda aquí en Villavicencio. Yo llegué en enero y en julio, agosto estaban repartiendo los formularios. Me acerqué a la alcaldía y reclamé el formulario. Y lo que hice cuando fui a llenar el formulario fue orar y pedirle a Dios de que esa fuera la casa, que él me fuera a otorgar para yo no tener que andar más, deambular más con mis hijos, que ahí era donde yo tenía que ver a que querían a mis hijos. Le llené el formulario en julio, agosto y en octubre cuando salieron los listados, la bendición de Dios que estaba lleno de esos listados. Con una nueva vida, lejos de los años tortuosos que vivió en el Casanare, Sandra Yanet se convirtió en líder de víctimas. Un trabajo que hace con el corazón, dice. Porque no nos gusta de pronto las injusticias, no nos gusta de pronto ver que las personas tengan que estar mendigando. Cuando tenemos muchos derechos, me gusta estar orientando a la gente por hablarles a dónde deben dirigirse, en qué deben hacer, hacer el conducto regular, porque algunas personas en ocasiones quieren llegar de una vez a la cabeza sin primero haber empezado a haber hecho lo conveniente. Sandra reconoce hoy que fue la Procuraduría General de la Nación la entidad que le dio la mano cuando llegó desplazada a Villavicencio. Pero la Procuraduría prácticamente por ellos que me abrieron las puertas a mí en Villavicencio. Porque cuando yo llegué desplazada aquí a Villavicencio, fue en la Procuraduría donde me recibieron mi declaración. Porque cuando yo fui a la UAU, pues no había mucho pero, mucha tramitología, que no, que porque pues, que tenía que esperar. Y en cambio yo fui a la Procuraduría y allá ellos me atendieron de una vez. Me recibieron mi declaración y es una bendición muy grande de la Procuraduría porque con esa declaración que ellos me dieron, fue la que yo pude presentar en la obra, en una obra de construcción, en una obra de construcción que estaban haciendo. Y con esa prueba me le brindaron la oportunidad de laborar al papá de mis hijos y con eso fue que pudimos salir adelante nosotros. Y hoy dice, no deja de acudir a la Procuraduría cuando necesita ayudar a alguien. Procuraduría, para que nos escuchen. Lo que los entes de salud, en veces no les quieren brindar la atención en salud a las personas. Los exámenes, personas que están en veces necesitan urgente un examen, una cirugía, de esas cirugías que las necesitan, mejor dicho. O que necesitan de pronto los pañales, medicamentos que lo tienen, que mejor dicho. Y eso, y no, toca con la Procuraduría para que les den. Lo mismo la atención en educación. En el colegio no les quieren recibir, que porque les hace falta tal documento, que porque no va con el uniforme. O sea, hasta como cosas muy mínimas, que no hay necesidad, pero toca con la Procuraduría. Sandra recuerda lo duro y difícil que la pasaban las víctimas del conflicto cuando tenían que buscar ayuda del Estado. Es que son bastante población víctima, es bastante. Y entonces la aglomeración para que fueran a llegar, había gente que se iban a, por salir de primeras, o porque yo hace rato hice la declaración y no recibo ayudas. Entonces había gente que sinceramente se iba hasta a quedar a pasar la noche allá. Personas que no les importaba iban a dormir con sus niños. Y ellos dormían ahí, y eso era muy diminuto. No había ni servicio de baño, le tocaba en vez de sacar los baños alquilados. La gente pronto lo que comían todo lo desechaban al piso. Entonces les molestaba ver el desorden que había, en que hasta los pañales desechables de los niños los encontraban. Entonces molestaba mucho, demasiado. Y pues siempre la Procuraduría exigía, siempre exigiendo que había un lugar digno para la atención, porque es que no son, no estamos hablando de mil ni dos mil personas víctimas. Y todo el mundo por lo general quiere saber cómo va su proceso de su ayuda, cómo me programa para una ayuda humanitaria, cómo me voy para lo de la cédula, cómo me voy para lo, o sea, son diferentes. Pero esa tortura, dice Sandra, cambió desde hace tres años, cuando el gobierno nacional, el departamental y el local pusieron en funcionamiento el centro regional para la atención y reparación a las víctimas en Villavicencio, la más grande del país. Ya es más humana, ya igualmente el funcionario se presenta, ya dice quién es, ya los escucha, usted va para allí, usted va para allí. Ya hay más orden, ya ellos llegan tranquilos, ya no están pensando que sí, que va a llover, que hay sol. No, ya tranquilos, entran aire acondicionado, ya es, y ya están lo que es, ya los entes públicos reciben la declaración ahí. No, allá es súper, cambió totalmente, totalmente. Pero ¿por qué? Porque tuvieron que la Procuraduría estar presionando para que se mejorara la atención. Porque es que nosotros, independiente de que seamos desplazados, somos seres humanos. Y la gran mayoría tienen, tenemos nuestros hijos y no tenemos con quién dejarlos, nos toca llevarlos. Y allá de todos modos, allá los pueden tener, allá se pueden tener los niños, ya no hay necesidad de verlos llorar, de verlos en el rayo del sol, no. Sandra no duda en resaltar una y otra vez el papel que ha jugado la Procuraduría en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado en esta zona del país. Si hay algo que le puede resaltar a la Procuraduría, que la Procuraduría, a nosotros los líderes, se preocupa, no se preocupa por apoyarnos. Porque nosotros, la Procuraduría es la mano derecha para nosotros. La Procuraduría está, de que nosotros tengamos las herramientas de poderle brindar la atención a la comunidad que estamos nosotros sirviendo. Javier Rivillas, funcionario de la Alcaldía de Villavicencio, conoce como nadie el Centro de Atención a Víctimas. De su mano, lo recorrimos. El Centro Regional tiene cuatro grandes sectores. Módulo 1, que es este lugar, que es como el de atención primaria. Ese tiene una capacidad de 500 personas al día. ¿500 días al día? Solo ese. Este es el módulo principal, digamos, es por el cual iniciamos atención en el Centro Regional desde el 2018. El módulo 2, tipo caracol, que tiene 44 puestos para 44 entidades, con una capacidad de atención de 400 personas al día, es decir, rotativo. El espacio que está ahí es distribuido, es para el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Diferentes entidades de diferentes órdenes, con la capacidad de poder atender en materia de servicios a la población. ¿Por ejemplo? El SENA, tenemos a las diferentes secretarías como salud, competitividad, los fondos de empleo, hay espacio para las universidades. Todo el tema de caracterización de la población víctima del conflicto armado en el territorio. Además, este módulo 2 tiene a Netzu, la ludoteca, que es un espacio especial para niños entre 1 y 10 años, con el objetivo de que mientras la familia o la mamita o el papito espera, tengan un espacio de esparcimiento con sus hijos, de aprendizaje lúdico, de interacción, de conocimiento con los niños. Entonces, tenemos en operación la ludoteca, que es anexo al módulo 2. El módulo 3 es este salón, que es un salón tipo de eventos, que tiene una capacidad de 200 personas para albergar para diferentes eventos. Tenemos el módulo 4, que corresponde no solamente a la cafetería, sino tenemos un área de almacenaje, de bodegaje, de alimentos, como el tema de entrega de ayuda humanitaria inmediata y un área de enfermería. Un centro regional que integra a todas las entidades del Estado para atender digna y humanamente a las víctimas. Antes de la construcción del centro regional, las víctimas tenían que hacer largas filas y pasar horas enteras en la calle. Por fortuna, todo esto cambió. Ya regresamos. Al centro regional para la atención y reparación de las víctimas en Villavicencio, llegan cerca de 320 personas diariamente desde todos los rincones de la Orinoquía. Allí reciben atención humanitaria, pero lo más importante, son tratados con dignidad por parte de todas las entidades del Estado, entre ellas la Procuraduría General de la Nación. En el centro regional para la atención y reparación de las víctimas en Villavicencio, están todas y cada una de las entidades del Estado, que brindan ayuda a quienes tanto han padecido por la violencia en esta región del país. Angélica Rodríguez, funcionaria de la unidad de víctimas, coordinadora del centro, nos contó la historia. Durante muchos años estuvimos pasando de sedes en sedes a través de arriendos que la alcaldía asumía para poder brindarle atención a las víctimas de Villavicencio. Estas atenciones se realizaban en estas sedes, obviamente no estaban aptas o diseñadas para atender una población tan grande como la que atendíamos a diario. En busca de un lugar digno para la atención, fue que se fue adaptando o poniendo de acuerdo tanto la gobernación como la alcaldía, como la unidad para las víctimas, que pues esto es un trabajo entre las tres entidades. Y surge la idea del centro regional, un centro regional macro, porque Villavicencio no solo atiende población de este municipio, sino aquí vienen pues obviamente del departamento del Meta muchas víctimas, personas que vienen de otros departamentos que han llegado también acá o que van de paso, entonces por eso el volumen de atención de la población que se presenta acá. Un sitio, dice, donde se humaniza a la víctima. La población se acerca a que los escuchen, pues necesitan un espacio apto para poderse expresar, para poder no sentirse cohibidos, y para poder el mismo funcionario dar una atención, brindar una atención de calidad, con toda la estructura, con toda la tecnología, con todo el espacio para poderlo hacer adecuadamente. Quienes llegan por primera vez, dice, reciben asesoría inmediata. Lo primero que se hace es valorar como, bueno, usted ya declaró, si no ha declarado, se brinda por parte del Ministerio Público el agendamiento para hacer la declaración del hecho victimizante, ¿sí? Seguido, es la espera, pues, si es por primera vez, ¿no? Si se hace la declaración, entonces se hace la remisión a la alcaldía, el ente territorial, que es el encargado de brindar las atenciones inmediatas, las atenciones de emergencias, dependiendo del caso, ¿sí? Por ejemplo, si viene una persona, un grupo familiar recién desplazado, pues se tiene que brindar alojamiento, brindar alimentación, ¿sí? Ubicarlos mientras estas personas van a decidir en dónde se van a quedar y se les brindan tres ayudas inmediatas, que son durante esos tres primeros meses que la unidad toma la decisión, porque esta declaración que se brinda ante el Ministerio Público se envía a la unidad para las víctimas y es la unidad la que hace el análisis para recibir o aceptar ese hecho victimizante, para reconocerlo. Angélica resalta el papel que jugó la Procuraduría en la consecución y construcción de este centro. El papel fue muy importante porque, pues, como ente de control y de vigilancia, pues, nos llamaba al orden en el momento en que se requería. No es fácil que tantas entidades se pongan de acuerdo en algo, ¿sí? Porque cada uno tiene su rol. Josefina Pupo, Procuradora Provincial de Villavicencio, nos cuenta por qué son importantes los servicios que se prestan en este centro regional. Este centro es importantísimo porque, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1448 de 2011, ordenó un lugar idóneo para la atención de las víctimas del conflicto armado. Es así como la Procuraduría General de la Nación, a través de esta Procuraduría Provincial, interviene dentro del proceso de construcción de este centro de atención a víctimas. Se dan todos los pasos para su creación, su construcción y puesta en funcionamiento. Y este es el resultado del centro, para la atención integral de todas las víctimas del conflicto armado de toda la región de la Orinoquía. Es el más grande del país. Pupo sostiene que el papel de la Procuraduría durante la construcción de este centro fue fundamental. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación, estuvimos en todo el proceso de la construcción, de la planificación, en todas las mesas de las reuniones que se hicieron, de comité de regionalización y de justicia transicional, y aquí fue donde se dieron todos los avances. Decidimos recorrer la sala de espera en este centro regional. Allí recogimos varios testimonios de las víctimas de la violencia que acudieron en busca de ayuda. Ramiro José Ortega fue víctima de un carro bomba hace 19 años. Esta es su trágica historia. Escuchen. Eso fue un carro bomba que colocó las FARC. Y después, al otro día, salieron con un comunicado que decía Nos solidarizamos con las víctimas del carro bomba de la grama. Eso no iba para allá, sino para la oligarquía del llano. Cuando allá no iba, sino la gente, el populacho. O sea, yo solo estaba trabajando en el parqueadero. Ellos pidieron parqueadero, más yo les dije que no había espacio. Ustedes lo colocaron en la parte de afuera. Después de que ellos llegaron, estallaron un artefacto de menor intensidad que llaman cazabobos. Y a los cinco minutos de haber explotado el cazabobos, estallaron el carro bomba. ¿Cuántos muertos y heridos hubo por esa acción? Hubieron 13 muertos y más de 80 heridos. ¿Usted también resultó herido? Gracias a Dios, no, pero resulté afectado tanto económicamente como psicológicamente. ¿Otro testimonio? ¿Quién la desplazó? La violencia. Cuando me mataron a mi esposo y yo me quedé con mis hijos y me tuvo que venirme por un desplazamiento forzoso porque se me iban a llevar a mis hijos cuando no estaba en la Unión Patriótica. Y entonces pues yo me vine, me vine en el 98. ¿Y cómo la han atendido? Ah, muy bien, sí señor, aquí todo muy bien. La instalación es todo amplio, porque allá era una montonera así, eso era peligro. Tiene uno que madrugarse por allá. No, y aquí está bien, todo bien, gracias a Dios aquí. Todas las instalaciones, todo bien, personal, todo. Sí, yo lo he atendido, gracias a Dios. Un caso más, Marisabel Montenegro, doblemente desplazada por las FARC en 2007 y 2009. Se me iban a llevar los hijos. ¿Los iban a reclutar? Sí, señor. ¿Y usted qué hizo? Pues, buscamos de salir. Claro. ¿Cuántos años tenían sus hijos? Estaban uno de 12, había otro de 16 y un muchacho de 18. ¿Usted prefirió irse? Claro, perder todo. ¿Y allá dejó qué? Todo, la finca, todo. Quedó todo abandonado, porque no nos dieron sino tres días para salir. Para atender a todas estas víctimas de la violencia, hay todo un batallón de funcionarios estatales, departamentales y locales con la mejor actitud y disposición, como Edelmira Padilla Bastidas, del SENA. Somos como ese vínculo, como un puente para que el usuario, es decir, el buscador de empleo, se encuentre con ese empresario por medio de la página. ¿Ya han conseguido empleo para varias personas, víctimas? Claro que sí, pero para ello deben tener unos requisitos, ¿no? Entonces, ellos deben estar inscritos en la página, nosotros les ayudamos a escribirlos y les decimos cómo manejar la plataforma de empleo, que es uno de los talleres que tenemos. Aquí, de alguna manera, se les inscribe, se les solicita que tengan sus certificados laborales para ingresarlos en el sistema, sus estudios y con eso se les enseña cómo postularse a las diferentes vacantes. Si usted está en la orinoquía colombiana y es víctima del conflicto armado, no lo dude. Acuda a este centro regional en Villavicencio. Allí le abrirán las puertas para tenderle la mano y reconocer sus derechos. La oferta institucional que tiene este centro regional no solo permite una mejor atención a los usuarios, sino que también agiliza los trámites que muchos de ellos tienen que realizar. Ya regresamos. La Procuraduría General de la Nación acompaña y garantiza el cumplimiento de los derechos que tienen todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, tal y como lo obliga la ley. Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. ¿Puede la entidad entregar ayudas humanitarias? Sí, la Procuraduría ayuda a todas las víctimas. Una vez ustedes presenten las peticiones, de acuerdo con nuestra función misional de prevención, le hacemos traslado tanto a la entidad territorial, esto es, gobernación o alcaldía, así como a la unidad para las víctimas. Pero igualmente, también le hacemos seguimiento para que las respuestas que se den a estas peticiones sean las correctas y esto conforme con la ley 1448 de 2011. ¿Puede la Procuraduría ayudar a que la unidad de víctimas pague indemnizaciones? Sí, la Procuraduría puede ayudar a todas las víctimas del conflicto que hagan esta solicitud. Debemos aclarar que la unidad para las víctimas tiene dos rutas, una priorizada y una general. La priorizada establece tres criterios para que la víctima pueda determinar si está en alguna de ellas, que sea mayor de 68 años, que padezca alguna enfermedad catastrófica o que tenga alguna discapacidad. Si la víctima está en alguna de estas circunstancias, entonces realizará la petición y la Procuraduría, por supuesto que le hará seguimiento. Si la víctima no se encuentra en ninguna de estos requisitos, entonces se va por la ruta general. Aquí tiene que hacer turno para el método técnico de priorización. ¿Qué se tiene aquí en cuenta? Tiene la fecha en que ocurrieron los hechos victimizantes, así como la fecha en que fue inscrita en el Registro Único de Víctimas RU. ¿Puede la Procuraduría ayudarme a que mi EPS me expida un certificado sobre mi discapacidad? Bueno, en principio este es un evento que tiene que ser solicitado directamente por la víctima. La tiene que solicitar directamente a la EPS o a su médico tratante. Pero en el evento en que no reciba la respuesta adecuada por parte de la EPS o por parte de su médico tratante, en ese momento la Procuraduría desplegará todas las acciones que consideren necesarias con el fin de que se obtenga esta respuesta que requiere la víctima que ha solicitado y que cuente con su historia clínica. Hasta aquí Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. Procuraduría General de la Nación